¿Cómo están? ¿Hoy vamos a seguir un rato al Dead Space? Mr. Kark, me estoy acercando a largar del transportador. Deben encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la alfis. Hay un botacárdenas que deben estar para traerla hasta el hangar. Por favor, tienes que ayudarme. Es la única salida. La única. Ok, hay mucha luz. Hay demasiada luz, más de la que estoy acostumbrado en este juego. No tengo nodos, así que da igual. Esto era así. Ok, esta semana ha sido una semana bastante curiosa. La verdad, ha estado algo pesadita. Este, en el sentido de que, pues la verdad, sí he llegado algo cansado al Depa y no. Me he quedado dormido sin... Ya dejando para hacer todo para el otro día. Y es como de que... Un sueño. Uy, puedo vender este. Esta está completa. Esta está completa. Esta está completa. Y esta no tiene nada. Entonces vamos a comprar de esta. Primero vamos a vender... Tenemos un semiconductor de oro. Y vamos a comprar munición para la última. Cierra el triturador. Cañón de energía. Juraría que el que tengo es el cañón de energía. Así que vamos a comprar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Y pues ya, ¿no? Ok. Creo que... ¡What up! Este, entonces, pues ahorita ya tenemos otra vez las energías para volver a jugar. Más o menos. Todavía sigo algo cansado, pero... Al menos no estoy tan madreado como los otros días. Entonces, puedo sobrevivir. Este, ahorita, pues hemos seguido con los juegos. La verdad, hay varias series nuevas que quiero ya empezar. Pero ahorita vamos a dejar en pausa. Vamos a no empezar ninguna. Al menos hasta que terminemos las que estamos. Más que nada para también llevar un orden. No hay que empezar tampoco series. Nada más por empezarlas. Vamos a guardar aquí. Y pues ya. Se viene algo interesante para el podcast. Se está cocinando unos invitados especiales muy interesantes. La única pista que puedo dar es que a Taquito probablemente le van a encantar. ¡What up! ¿Qué demonios es ese ruido? Ok, al parecer sí estoy yendo por el lugar correcto. Yo me quedo con este por cualquier cosa. Siento que es algo que no debía hacer. ¡Para acá! ¡¿What up! ¡¿Qué demonios es ese ruido? El arma de plasma es poderosa, o sea, no por nada está mejorada hasta lo último. Es la única que tengo mejorada y es la única que probablemente vaya a mejorar al máximo. Cosa que de hecho todavía no tengo mejorada al máximo. La cámara está buqueada. Ok, pero sí me veo y me escucho bien, ¿no? A ver. Ok, ya debería estar funcionando bien. Ya Chance va a tocar cambiar la cámara. Esta cámara ya lleva un ratito conmigo. Entonces Chance ya le va a tocar cambio. Voy a ver si compro una de un poquito mejor calidad, pero... ¡Yes! ¡Sí! ¡Dame nodo! ¡Dame nodo! ¡Dame todo! ¡Dame nodo! ¡Dame todo! ¡Dame menudo, nudo, nudo! Por fin, bueno. Algo bueno. Metroid Prime es algo que tengo que jugar sí o sí. Sería interesante jugar a un Metroid. No. No lo niego. Pero ahorita hay una lista de juegos muy grande que todavía quiero jugar. No. No. En... La garra... Oh. What the... Entrega el cargamento 7682, se requiere el módulo silético para el transporte de cargamento. Ok. Ahí está. Se va a bajar un poco fuerte. Está un poquito fuerte el volumen. Déjame ir, joder. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Ya. Ok, ok Ahora, ¿me dieron vida? ¿Pude ponerme la vida? No, ok ¿Me vas a dar vida? Ok Necesito un poquito más de esto Ahí está Oli ¿Puedo? ¿Puedo menos? O sea, convencelos del GBA Que es uno de un remake del primero Y el otro es el último en orden cronológico Ok Oli Pásale De hecho siento que estoy desperdiciando más Ya que el que se le dieron fue el dread, el último de la saga principal ¿Ok? Creo que nunca he jugado Metroid Entraiga el cargamento 712 de la plataforma de la CAR Bien Ahora para ver La carga de la carga ha llegado El marco está en la caja de la caja Ahora puedes ver si te fijas en la plataforma de la CAR Suja ahora mismo Ok 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 Esto es como una especie de shot Toma A ti simplemente te voy a balancear ¡Sí! ¡Dispárenle al gordo! Ok, entonces Vamos a recargar Esta ya no tengo Esta sí todavía tenía Ok, ahora con los Prime hay dos de Gamecube Y en el Wii el tercero con los que menos quieren Pero igual amo los de Nintendo DS Como dije, no sé La verdad nunca he jugado un Prime Nunca he jugado los Metroid Conozco más o menos la básica Historia de los juegos, pero no los Conozco del todo Ok Creo que se tenía que ir por acá Por aquí encontré un nodo Así que vamos a mejorar aún más la pistola chida Vamos a hacerla más rápida Sí, vamos a hacerla más rápida Dos Seis, cuatro, cinco O sea, me voy a pasar el juego y lo único quebré Porque los primeros Primes son más de resolver el puzzle Que dispararon Tal vez en un futuro Ahorita realmente Pues yo creo que queda Zelda para rato Después del Zelda la verdad quiero probar un Mario Y después del Mario un Sonic O Chance, primero Sonic, después Mario Así que Todavía hay algo de tiempo para que pueda probar un Metroid Igual en el momento que no se me ocurra Puedo tomarlo en cuenta para tomar un Metroid Este Y es que en sí O sea, el Zelda Twilight Princess nunca lo había jugado Y ahorita es como de que La verdad tengo muchas ganas de jugar Es la serie que más ganas tengo de jugar Ahorita porque pues también la situación ¡Ese es el árbol en funcionar! ¡Ve a la plataforma del hangar y subele! ¡Fija el transbordador! ¡Me dirijo a la cubierta de vuelo! ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Déjame suerte! ¡Suerte! Debería comprar otro módulo Así que Pude haber comprado también este Pero creo que voy a comprar más también de estas Los módulos son caros Vamos a comprar Para la cortadora de plasma Vamos a comprar Van a dar esto para acá Y me van a faltar dos Para tenerla completa Vamos a dejarlo así Ok Esto ya está listo Así que aquí ya podemos comprar Esperando Y viendo Tan solo esperando Que pase la situación Pues esperando Y viendo Llegué Ok Si es por acá Y eso está desbloqueado Hay que ir por acá ¡Aplasta! ¡Aplasta! Ok No hay nadie Perfecto Vámonos Vamos ya Hasta el frente Sin mirar Ok Vamos a guardar Nunca sabes Cuando vas a traer Una parte Donde vas a estar Muy complicado Voy a salir Así que vamos Por acá Oh no Para lavar No hay nadie Sí ¡Só win flip! ¡Só win flip! ¡Só win flip...! ¡No! ¡ISA DOがa mar ningún tablo! ¡Só win flip! ¡Só win flip! Oh no Aguanta Isaac Lo bueno es que esta arma Esta super chetada Y me permite matar a estos De dos golpes, si no Estaríamos en un grave problema O sea porque fue como Pac, 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 pac O sea si tuviera un módulo de energía que hubieras hecho Lentos, o sea me hubiera ido Básicamente sin golpes Oh Hablando de Ok, vamos a guardar Vamos a guardar La vida que un día Solamente aquí ya se va a guardar Yo no quiero ser Como los Solo quiero una vida tranquila Para celebrar Regla de oro Si el juego nos pide un camino Tenemos que ir por el contrario Que esto no puedo pasar Pero por acá Así Y nunca se debe más Tener dinerito Ok Ok Vámonos A ustedes que tal está yendo Cómo va sus días Uy ahorita La verdad había estado muy madreado Muy cansado No he tenido malos días Sinceramente Me he estado acostumbrando mucho al ritmo Acá de Monterrey Perfecto Atracaré el transbordal Hay que tener mucho cuidado Y es por eso Que miré por el otro lado Ok Entendí Bueno Más o menos Solo díganme A qué tengo que golpear Y yo lo hago Yo encantado de golpear cosas Con y sin su consentimiento Ahorita no estoy en gravedad cero Pero si veo este Entonces ¿Qué dijo que tenía que hacer? Siento que Debí ponerle atención A algo Que no le puse atención Por cualquier cosa Para no desperdiciar balas O ocupar a Ete Ah Pues Ah Ah Ok Eso tiene más sentido Aquí apagamos la gravedad Pero que hay acá Siempre tenemos que ver Que hay a los alrededores Por seguridad Ahorita apagamos la gravedad ¡Wiii! Au ¡Oh, ok! Interesante Hola ¿Cómo me dio? Ok, ahora solo vimos Que no quiero morir Ya no hay más ¿Así? Toma, hijo de la gran puta Este... Pues hay que mover el módulo cinético, ¿no? ¿Ya? Ya muérete, ¿no? Ahí está, gracias Eh, ven para acá Gracias Ok Ok Muevelo, muevelo Mueve, mueve, muevelo Mueve, muevelo, muevelo Mueve, muevelo, muevelo Conectado Sí, creo que tenía que moverlo hacia acá Muevelo Muevelo, muevelo Mueve, muevelo Mueve, mueve, muevelo No, ven, ven, para Ven, ven, para Ven Muevelo 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 Qu Zeiten Lec local ¡Pujen! Ya entendí El juego piensa que estoy impida y dice que la voy a colgar Y sí, puede que tenga razón, pero... ¡Muévete! ¡Empuja! Ok Ya pasó esto Ah, ok ¡Meji a plus! ¡Ch11! No hay形 ¡Cienso que hayas! Ahí está. Ah. Voy a meter. Seguido tiene que ser para allá. O no O tal vez si tiene que ser al revés Ok Me vas a hacer hacer la misma mamada que antes El moverlo para acá Adiós Yep Hace mucho calor Ok Pues ya debería permitirme, ¿no? Controles de pixita desconectados Quiero agarrar a él Para poderla activar Y no recordar qué es lo que pasa Porque te puedes lastimar Quiero poner aquella caja Hmm Ja Hmm Pues No sé qué tengo que hacer O sea, sé que la tengo que llevar hasta acá Pero Hmm Es oxígeno Y esta hasta aquí llega Entonces Igual ya la cagué No Siempre Siempre es empujarla por detrás Siempre es empujarla por detrás No Ah ¿Ya? ¿Por qué no? Ok, vamos a empujarlo de nuevo. Y creo que como no puedo empujarlo. Ok, vamos a empujarlo de nuevo. ¡Ah! De acuerdo, ya estamos. Estoy teniendo problemas con los malditos que con la descarga. Ahí está, aquí establece la descarga de salas, así podré subir a la bordo de la FIGE. Ok. Ah. Ok. 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 Ahora, ¿para dónde voy? Ok. 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 El sistema se puede ir al infierno. Sí. Decime, Consuelo hiciste un gran trabajo. Ya nos veremos. ¡Ah, no! ¡Hija! ¡De puta! O sea, llevo todo el... ¡Hola, Cyndicol! ¡Ayúdanos! Ya, ya no salió el control. ¡Date prisa, Isaac! ¡Por favor, Isaac, hurry! ¡Por favor! O sea... La hija de su chingada madre que estuvo ayudando todo el pinche juego resulta que... ¡Traicionó! La traiciona. ¡Ah! Por acá. El EVE es el EVE mejor que este, el EVE mejor que el NENE ya tiene todo el nivel del Everest. Everest, Everest, como Everest, como Dr. Everest. ¡Ah! 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 ¿Ya? Listo. ¿Tengo botiquines? O sea, uno chiquito. Ok, ya tenemos esto. Ok, vámonos por acá. Isaac, ¿eres tú? Creí que volveríamos a estar juntos. Dios, lo siento, lo siento mucho lo que hice. Nunca quise. No te daño, tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí, pilotar vas el transbordador por control remoto. ¡Ah! ¡Yo pensé que era! Devuélvenos. Ok. O sea, desde el inicio del juego que no estoy con otra persona, ¿eh? Isaac, ¿qué diablos estás haciendo? Isaac, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¡Cometes un gran error! ¡Esto no ha acabado! ¡No! Escape pod away, cruise to USG-09. Repito. Shuttle has injected escape pod. No importa. Mi destino no es escapar. None de nosotros can. No es de ninguno. Aquí viene. Reprogramaré el Shuttle para que podamos volar a la colonia. Estamos tan cerca, Isaac. Reprogramaré el transbordador. Te veré allí. Ok. Siento que vamos a matar a la morra esta. Quisiera guardar. Ok, ya puedo guardar. Vamos a guardar. Sí. Ok, vámonos para acá. Me acaba de pegar un susto de muerte, hijo de luz. La verdad, madre. Ok. Entonces, pues, vamos al transbordador. Uy, ¿qué hice aquí? No se entiende. Es... Oh, ya entiendo. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, cuando quiso abrir, ella estaba ahí. Y fue lo que no la dejó. O sea, que fue la que le disparó. Ah, no, no funciona con ello. Ok. ¡Ah! ¡Dame! ¡Ah! 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 Pues se aguantó algo el vato, ¿eh? Ok... Que puedo conseguir esto... Eh, todavía tengo módulos cinéticos, la verdad Vamos a por ella ¿Qué onda? ¿Qué onda? Logro, traicionado Estás haciendo lo correcto, Isaac Por fin estamos juntos Como siempre debió ser Sabías que regresaría a buscarme Nada nos podrá parar ¿Quieres que te haga una chaqueta mientras viajeamos? Capítulo 11 Soluciones alternativas ¿Tuvo cortito ese capítulo, no? Juraría que el siguiente es el último capítulo Así que siento que el último lo deberíamos dejar para el final Así que Así que a pesar de que Está quedando medio corto Quedaría cortito este video, lo voy a dejar aquí Porque La verdad Que ahorita Siento que ya Pues creo que este es el último capítulo, ¿no? O sea Viciosa, hermosa Bienvenida, bienvenida Estaba pensando si lo dejaba aquí O le seguía Según yo, este es el último capítulo Dead Space Voy a checar Si este no es el último capítulo Igual le consigo un poquitito más Si no, ahí muere Dead Space Capítulos Si, al parecer son 12 capítulos Tú dale Ok, vamos a darle un poquito más A petición de la bebé Vamos a darle un ratito más Este Y ya Ya ahí le paramos Este No vamos tampoco a tardar mucho Porque también hay cositas que hacer Y también hay que editar la portada de esto Este Ahora sí me atrasé Ahora sí me atrasé con los videos Debo pedir una disculpa Bueno, o sea Técnicamente no Porque esto se va a subir El viernes Pero no se va a subir el viernes A la hora que siempre lo subo Se va a subir más tarde Porque tengo que dejar el El hueco de 24 horas Para no meterme en pedos con Twitch Control desactivado Pues Veamos ¿Qué hay aquí adentro? Igual encontramos Solo me interesa Nope What the fuck Qué chingado Está ahí arriba O sea Yo creo que hay que llevarlo acá Pero ¿Qué es lo que tengo que llevar acá? Ah, mira No vi esto Huh I'm confused For all And everything A menos de que lo que tengamos Que llevarse a esto Sí Era eso ¿Qué por eso decía? ¿Qué por eso decía? A la verga O sea Todo el mundo sabe Sabemos que esta morra es mala Pero El amor, wey El amor A veces está a ser estúpido Y a ser estúpido Pero Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo Y creciendo Quitate hija De tu puta madre Es O sea Estoy Un Casi 100% De Tengo casi un 100% De seguridad De que Esto No es lo que debería estar haciendo No tanto en el juego Sino que Verga Isaac Hay que llevar De vuelta Todo el monte de cargas Para llevarlo Y devuélvenos a la vida O sea O sea Técnicamente me está diciendo Que los tengo que revivir Entonces si ya están muertos Pues Ah wey Isaac Que pedo Aprende Ah Pues voy a comprar De estos Vamos a vender Estos Dos Y compremos Primero que nada Otro nodo Ah mira Me alcanzó para tres Ok Entonces Vamos a Recargarnos vida Y terminemos De armar El arma Ah Ah Chinga Tu madre Bien Perfeccionada Al 100 O sea Básicamente Tengo un arma Que es la más Tengo un arma Que la voy a volver La más chida De todas Vamos a guardar esto No me creo Acabar el juego Ahorita Me voy a quedar Un ratito más Nada más Todavía tengo que Preparar mi cena Está muy Pinche Oscuro Dame Toma Toma No poseerás cadáveres O sea Lo peor es Esos pueden Empezar a hacer Un buen De daño Estas cosas Son muy Peligrosas Hola Enfermera No Vamos a dejar esto Aquí Me No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, primero que nada vamos a conseguir lo que sea que hay aquí ¡Ah! O sea, para colmo me dan más de esta que ya de por si tengo O sea, esto sea lo mismo Ok, por aquí no puedo pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, que la chingada! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Oh yeah! ¡No me vayas! ¡No me vayas! parió, me llevan la verga. Ah. O sea, considerando la tremenda rastrada que me acaban de dar. Yo creo que lo más adecuado para esta situación sería Ah, se lo intento más. Ok. Dame, aunque no quería dinero, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más vale maña que fuerza. ¡Ah! ¡Passen al bebé! ¡Oh, f**k! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Pero es de que siento que esta es solamente la primera ola. Entonces, todavía falta otra ola más. ¡No! ¡No! Lleva a buggear el juego. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, que la chingada! ¡Frente! ¡Sí! ¡Ok! Agarramos el módulo cinético El módulo cinética Agregamos la última puerta ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 O sea, igual y si quieres por allá, o sea, igual y es por acá. Ya lo he pasado, pasado. ¡Au! 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 ¡Oh! ¿Se mataron entre ellos? ¿Lol? O sea, se explotaron entre... o sea, explotó uno y explotó a todos. ¡Lol! Es por acá, pero... A ver, vámonos por acá. Próxima parada de guardado y ahí lo dejamos. Se va a abrir aquí. Pásale, 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 golpe a pizza, golpe a pizza. Isaac, you're almost there. You'll have to restore power to the bridge to move the marker through this area. I'm looking for a control station at the end of the maintenance tube. Realmente no me gustan nada estas. Ah... Realmente no me gustan nada estas. Casi, pásale. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder Es que esas cosas me terminan siempre matando No soporto estas cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, no! ¡Ah, estoy muy muerto! ¡Sip! ¡Joder! ¡Ay! Es que matar esas cosas es un pedo. ¿Dónde me dejo? ¡Ah! Aquí. Ok. O sea, eso no lo había visto. Ok, pero te quedo perfecto. Ok, pero te quedo perfecto. Quiero decir, dico. Cando jeeringo, ¿no? Ok. Ok. Está claramente Está sufriendo, déjame ayudarte ¿Ya? Ya O sea, para colmo esas cosas solamente te dan dinero Ok Dame Y vendamos Este Para que nos den Uno de estos Solo en caso de emergencias Usamos este Este vamos bien Si este no es el camino hay que ir por acá Ah, no No, olvídalo Ok Quiero ir a un cuarto de guardado No quiero poner para luchar contra un jefe ahorita Solo quiero guardar Y estar feliz y tranquilo Ah, me estoy embriendo muy cabrón 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 Ahí está. Qué mareo. 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 Oli, Oli bebé Quiero dejarlo acá, pero no sé hasta dónde se va a guardar Ya nada más estoy esperando llegar a una parte de guardado Para ya Para ya dejarlo Ok Ah, aquí Vámonos Ok, por aquí Ok, por aquí ¿Me siguieron? No Cock, talk y leche Ahorita voy Exitando zero gravity What the heck No 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 ¡Suscríbete al canal! Aún así me dolió ¡Ah, se me dio! Joder, ok, 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 escapo, escapo, ya ¡Joder, maldita sea con este pendejo! ¡Es que tengo todo para matarlo, pero no me deja! ¡Ah! ¡Para por el amor de todo lo bonito! Déjame guardar ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ok! ¡Vamos a guardar esto! Y lo vamos a dejar por aquí, chicos Me pasé un poco más del tiempo que debería haberme pasado ¡Chicos! ¡Los quiero un chingo! ¡Los veo... ¡Mañana, probablemente! Con... Todavía no sé si Zelda o Yakuza Probablemente Zelda, probablemente Zelda Así que chicos, los quiero un chingo ¡Los vemos! ¡Bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.